Otra pregunta que creo que es importante, se habla, ¿no es cierto?, de que el Intendente de la Cumbre pediría licencia por un ofrecimiento que tiene justamente de un cargo en la capital cordobesa, o sea, a nivel provincial. En ese caso, ¿serías vos el Intendente si llegara a ocurrir esto? Sí, es una noticia que ha surgido en medios provinciales. Tengo el conocimiento de que, bueno, había tenido un ofrecimiento al respecto del Intendente ya hace un tiempo, pero bueno, no ha contestado al mismo ni ha tenido alguna otra novedad al respecto. En ese caso, ¿no les ha dicho nada a ustedes? O sea, ¿el Consejo Deliberante? No, son rumores que han escuchado ustedes. No, son simplemente rumores. Él sí me había comentado y yo conocía que había tenido un ofrecimiento importante, pero bueno, no había dado una respuesta al mismo. O sea, que todavía no se sabe nada. No, no, todavía no hay ninguna noticia. ¿Y cómo está establecido esto? Supongamos, ¿no es cierto?, de que esto ocurra. ¿Cómo está establecido en el Consejo Deliberante, no es cierto?, ¿es un pedido de licencia de él o cómo se manifiesta esto? No, él puede solicitar licencia a través del Consejo Deliberante, se denomina cefalia temporaria, en la cual asume el Presidente del Consejo. O sea, ¿y por determinado tiempo es esto? Sí, sí, no tiene establecido un tiempo. No, no, no está establecido eso. Lo puede ir renovando en caso de que solicite una licencia por tanto. Ah, ¿lo sigue, lo puede seguir renovando entonces? Sí, 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 seguramente se hace por una cantidad de días, que no recuerdo cuál es. Bueno. Los que tienen carta orgánica propia lo establecen por una determinada cantidad de días. ¿De días? O sea, en la carta orgánica esta no. Nosotros no, no regimos bajo la ley orgánica 8102. Bueno.